Hola, buenos días, hoy voy a hacer una empanada de carne, mira estos son los ingredientes, por supuesto carne picada, yo la tengo mezcla de ternera y de cerdo, mitad de ternera mitad de cerdo, mira dos tomates, un huevo duro, una cebolla, un diente de ajo, ve, y un ramillo de perejil, queso rallado y la masa para empanada, normalmente las hago yo, pero como no tenía tiempo de hacerla, digo pues que ya es un poco tarde, que es la 1 de la tarde, digo pues la compro ya hecha, a ver, vamos a ver los ingredientes, le echamos un poquitín de aceite a la sartén, no mucho, ve, un poco nada más, picamos los dientes de ajo, es un poco entretenido, pero está muy buena, hay una comida nutritiva, tiene muchos ingredientes y está muy buena, muy sencilla de hacer, a quien le gusta la cocina, pues puede entretenerse en hacer muchas cosas, y echamos el diente de ajo, ahora echaremos la cebolla, yo no soy la guiñano, ni soy la eva guiñano, pero bueno, me hago mi apaño, la picáis como queráis, chiquitilla o grande, ya como os guste, porque la picáis grande, va a tardar más en freírse, así tarda menos, cuando está el diente de ajo medio dorado, se oye méndez, si me hacen el diente de ajo, se va a hacer un diente de ajo medio dorado, pues se sabe las patologías y no se lo manchen de ajo medio dorado, que se ve maquitillus se le damos un poquito de más fuerza al fuego y vamos sofriendo la cebolla tiene que estar la cebolla dorada para poder añadirle el tomate y la carne primero que dora la cebolla la vamos a tapar un poco porque así se hace antes le echamos un poquitín de sal así suda y se hace un poco antes un poquito de pimienta molida le vamos a echar también ahí una poca y la vamos a dejar ahí unos 5 minutos a que se poche la cebolla mientras pico el tomate y pico el perejil por último se pica el huevo bueno, la cebolla la estaba pochada muy doradita que estaba y acá lo de chale la carne solo hasta arriba de carne se la he echado le damos unas vueltas aquí a la carne que te vaya haciendo un poquito como ya la cebolla la había echado yo sal y pimienta yo es que cocino con muy poca sal porque tenemos las tensiones un poquito altas y cocino con muy poca sal a la carne no le he echado nada ninguna vosotros si queréis le podéis echar un poquito de más de más sal y pimienta yo no le he echado yo con la que tiene la cebolla es suficiente le doy unas vueltas a la carne y le echamos el tomate picado y mirad otra cosa anoche hice verduras al horno y me sobró una poquita esto es cebolla, berenjena y zanahoria y se la voy a echar también como ya está hecha cuando esté un poco más mareado se la voy a echar y luego ya le echamos el huevo duro eso también es verdura también se la podéis echar es una opción si no pues con esto es suficiente pero bueno pues mira la verdura como está un poquillo más grande partida la he echado aquí en la tabla y la he picado esto es berenjena ajo, cebolla y zanahoria escucha que buena pinta tiene la carne cuando ya está la carne hecha se le echa esta verdurita que ya está hecha esto da más una vueltecilla esto también le da mucho sabor mira al pastel de carne le podéis echar lo que queráis le podéis echar menestras de verduras le podéis echar guisantes a bicholillas verdes la verdura que tengáis en casa le podéis echar este pastel de carne admite toda clase de verduras ¿ves? le damos una vueltetita que se imprende todos los sabores mientras tanto pues le echamos le voy a picar el huevo acuadraditos así ¿ves? pequeñillos que no os cae bien el huevo no os sienta bien el huevo o no os gusta pues no se los echéis es una opción yo se los he hecho porque a mí me gusta ¿ves? a la sartén ahora vamos a picar el perejí también se lo vamos a echar hacemos así un perejí fresco un guruñito de perejí con trimar la guruñada y más finillo sale ¿ves? a la sartén y esto la va y ahora le echamos un poquito de queso mira he comprado este queso que es especial para fundir queso rallado un poco de queso y otro que con esto es suficiente y ya vamos a rellenar la empanadilla como esto está caliente cortamos el fuego ¿ves? ya está el fuego cortado y este es el relleno que es hecho hoy para mi empanadilla bueno voy a sacar la la masa de la empanadilla tiene que estar la bandeja del horno fría para poder poner la masa ¿vale? estas empanadillas pues vienen muy bien mira ya trae su papel de horno y todo ¿ves? viene estupendo solamente para rellenar míralo cogeis hay que hacer la mitad ¿vale? hay que hacer la mitad la ponéis la bandeja del horno con el mismo papelito el papel no se lo quitéis porque esto ya viene preparado así la voy a estirar un poquito porque es que está muy doblado ahí y aquí le echáis el relleno ¿ves? aprovecharemos todo porque está este relleno muy bueno me da idea de echarle un poquito más de queso porque a mí el queso es que me encanta y le voy a echar otro puñadillo miren el queso me gusta mucho ¿ves? un poquito de queso el queso está muy bueno y ahora cogemos la doblamos con el mismo papel ¿ves? ven las dos puntas ahí ¿veis? ahí ¿veis? y ahora el papel se lo retiráis para atrás ya tenemos la empanadilla rellena ¿ves? ahí le untáis un poquito para que salga relleno para acá para los lados y cogeis con la misma masa hacéis así la dobláis bien doblada un pico contra otro para que no se escape nada de relleno que si se escapa de relleno pues se pone todo el horno todo perdido así no se ¿veis? esto es una empanadilla casera esto no es una empanadilla bien hecha ni mucho menos porque mira los filos pero que bueno porque se nota que es que es casera ¿vale? bueno pues ya la tenemos ahora la vamos a meter en el horno a 140 grados la vamos a tener 30 minutos en la parte media del horno le voy a quitar un trozo de papel porque parece que es mucho papel tengo mucho papel por aquí le voy a quitar un trozo de papel para que no se queme le quito un trozo y aquí otro trozo con las tijeras se corta el papel de horno ¿ves? esto es que sobra ¿ves? ahora al horno la ponemos ahí a 140 grados 30 minutos y luego ya miraremos a ver cómo sale bueno pues ya está la empanadilla hecha vamos a ver cómo ha salido no sé cómo estará buena pinta tiene mira tiene buena pinta lo que pasa es que esto está ahora chicharrando voy a ponerlo aquí en este platico mira por abajo mira tampoco se ha quemado ¿ves? qué buena pinta tiene la pondremos aquí que se enfríe un poquito ¿ves el papel? para tirarlo a la basura y mira la bandeja de horno completamente limpia vamos a ver cómo está de sabor la empanadilla bueno esto es lo que vamos a comer hoy espero que hagáis la receta porque habéis visto que es muy fácil hacerla y está muy buena y no ensuciáis nada mira todo recogido en un minuto y ya está gracias por ver mi canal suscribiros si os gusta mi canal le dais a la manecilla a la campana y muchísimas gracias por ver mis canales un saludo para todos mis amigos mis amistades feliz día para todos